La Policía Nacional informó la tarde de este lunes sobre la llegada al país, en condiciones de extradición desde Colombia, de José Luis Alvarado, conocido como, Chelo Alcarrizos, quien salió del país este 22 de diciembre, huyendo a la justicia, luego de que la uniformada enfrentara a una red criminal en el referido municipio. A, Chelo Alcarrizos, de 31 años, se le acusa de ser líder de, una peligrosa banda criminal que operaba en distintas partes del territorio nacional, y, quien está implicado en varios casos de secuestros ocurridos en la provincia Barahona. Comunitarios de los Alcarrizos lo han señalado como un reconocido delincuente y cuya banda rivaliza con la de, los Papo Trenzas. De acuerdo a la institución del orden, agentes policiales, adscritos a la Oficina Central Nacional Santo Domingo O.C.N. Interpol de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, TICRIN, viajaron hacia la República de Colombia para recibir, en calidad de detenido a, Chelo Alcarrizos, y traerlo a la Nación Dominicana, lo cual hicieron este lunes, conforme a una nota de prensa. Chelo Alcarrizos, era requerido por las autoridades judiciales dominicanas, en virtud de la Orden de Arresto NO-589-01-2022, AJ-04656, emitida el pasado 28 de noviembre, indica el documento. Tras su extradición al país fue llevado al Palacio de la Policía Nacional, y más tarde enviado a la Subdirección Regional de Investigación, con asiento en Barahona, para ser presentado ante las autoridades judiciales correspondientes. De acuerdo a la entidad, el apresamiento y traslado a la República Dominicana de, Chelo Alcarrizos, fue producto de labores entre ambas naciones. El apresamiento fue gracias a una intensa labor de inteligencia, coordinación e intercambio de información con los homólogos de la OCN Interpol Bogotá-Colombia, para que el prófugo no sea, admitido, en ese territorio y fuera retornado bajo custodia policial hacia la República Dominicana, subraya la nota de prensa emitida por la policía. Acusación de la PN De acuerdo al informe preliminar, José Luis Alvarado, a Chelo Alcarrizos, junto a otros hombres ya identificados por la policía, lidera una red organizada que se dedica al secuestro de empresarios y comerciantes en diferentes partes del país, con el fin de obtener dinero por su rescate. La banda, según el reporte, ha estado operando en los últimos meses en la provincia de Barahona, donde se investigan varios hechos como el ocurrido el pasado 27 de noviembre, cuando el hoy detenido, junto al ya fallecido bello andino Angomas Méndez, a, el menor, a bordo de una GP triportando distintos tipos de armas de fuego, incluyendo un fusil, intentaron secuestrar al propietario de un negocio de repuestos de vehículos. Este hecho fue impedido tanto por personas de la clase civil, como la rápida intervención de una patrulla de la Policía Nacional. De este modo, fue evitado el secuestro y posible muerte del comerciante.